Para el Departamento de Córdoba se aprobaron recursos por el orden de 60.200 millones de pesos del Sistema General de Regalías a invertirse en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, salud, desarrollo productivo y competitividad. El anuncio fue hecho de forma conjunta entre el gobernador Orlando Benítez y el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo. Eso es muy importante, más porque se trata del buen uso de los recursos de regalías. El buen uso de los recursos de ciencia y tecnología. En el pasado reciente nos causaron dolor, tristeza, tragedia, estigmatización. Hoy nos causan orgullo, esperanza, oportunidades. Nos causan gran expectativa. El mandatario seccional explicó que en total serán cinco los proyectos financiados con recursos de regalías del Departamento de Córdoba, cuatro de ellos específicamente del Fondo de Ciencia y Tecnología. El que ya ustedes conocen como los laboratorios en la sede central de la Universidad de Córdoba son los laboratorios de ciencias básicas por el orden de 22.500 millones, que ya fue aprobado en el local regional, que ya tenemos los recursos garantizados. El resto son proyectos de ciencia, tecnología e innovación, entre ellos la elaboración de un recubrimiento de envases biodegradables para la conservación de productos hortofrutícolas por 14.355 millones de pesos y beneficiará a más de 15.000 productores de hortalizas y frutas de 10 municipios de Córdoba. El tercer proyecto de investigación es el comportamiento de tres especies hortícolas cultivadas en ambientes protegidos en Córdoba, para evaluar la productividad del tomate, la cebolla y el frijol caupí en las diferentes subregiones del departamento, por un valor cercano a los 13.310 millones de pesos. Y dos proyectos más para fortalecer los laboratorios de la Universidad de Córdoba, por el orden de 12.770 millones, producto de una convocatoria que estaba anunciada al principio para que Córdoba solamente ofertara por 4.000 millones de pesos. Y nosotros logramos que se pudieran utilizar de nuestras regalías de ciencia y tecnología en una reunión importante donde el doctor Camilo Mejía tomó la vocería para que Córdoba le permitieran no solamente 4.000, sino en un monto hasta 20.000 millones para poder formular proyectos que fortalecieran nuestros laboratorios, mejorando así la oportunidad diagnóstica.